Bueno, físicamente un poco quedada, creo que 15 días de incapacidad fueron muchos donde decimos muy pocas cosas, pero bueno, llegué con la mejor mentalidad para afrontar el Barcelona y vamos a sacar esta liga adelante. Sobre emocionalmente contenta, creo que quería volver lo más pronto posible y esos días se me hicieron eternos. Puse la bandera de Colombia, el número con el que juego y mis iniciales que siempre las llevo presentes y para mí fue una sorpresa, la verdad, como la diseñaron ellos y muy contenta como quedó. Es totalmente diferente, pierdes un poco la visión del juego, creo que te impide ver ciertos momentos el balón, pero bueno, quedan dos meses para acostumbrarme a jugar con ella y sacarla adelante. Hubo una fisura del tabique y sí, claro, me preocupé inmediatamente por la liga porque estamos luchando por un objetivo y dejarlo a medias no era lo indicado en ese momento. El equipo estaba motivado, creo que hemos afrontado muchas partes de la liga cayendo, volviéndonos a levantar, buscando victorias y creo que esto va a ser un desafío más, pero el equipo está mentalizado en sacar los tres puntos en Huelva. Estoy totalmente alegre, creo que ellos fueron los que me abrieron las puertas en España, volver a una de las casas que tuve en España es una alegría y bueno, ir con la mentalidad de sacar los tres puntos adelante.